Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, os voy a traer las tres ediciones que tenemos para PUBG en PS4 Ya sabéis que hace escasas horas lo anunciaron ya oficialmente Sony que iba a salir este juego después de un mes de rumores Que sí, que no, todo apuntaba que sí y bueno, ya tenemos en la Store, concretamente estamos en la Europea Podéis ya reservar y cuando sale, pues el 7 de Diciembre y hay tres ediciones Al final de este vídeo os voy a comentar un poquito cómo es este juego, mi opinión sobre este juego Que nosotros lo tenemos pero en PC hace ya más de un año, prácticamente fue casi al principio de este juego Y ahora os voy a traer también una serie de críticas y análisis de este juego Bueno, vamos a ver, hay una edición que es la normal, 30 euros, 30 dólares al cambio sería Después también tenemos otra, a ver si carga, D60 del doble, sí, el doble, más o menos Llamado Champion Edition y hay una entremedia que es la Survivor Edition que sale 50 Vamos a ver la barata que es lo que incluye, que prácticamente incluye el juego Vamos a verlo y pues incluye, contiene el juego base y la skin exclusiva de compra anticipada ¿Qué quiere decir eso? Que te dan la mochila de Nathan Drake y también un skin de Nathan Drake Y ya está, ¿vale? Que es simplemente ese aliciente, un skin, tanto con mochila como con la ropa Solamente trae eso, el juego Bueno, vamos a ver las siguientes ediciones, ¿qué es lo que traes? Vamos a darle para atrás, vamos a vernos el siguiente precio, al de 50 Que de 30 a 50 hay bastante diferencia Vamos a ver qué es lo que incluye en esta versión Este juego incluye el juego base, ¿vale? También el base premium evento para el próximo mapa Bikendi, ¿vale? Me parece muy bien, bueno, un nuevo mapa Concretamente también tenemos 2300 G Coins Que se utiliza para artículos cosméticos o funciones adicionales 20.000 BP Y también pues la skin que tenemos concretamente, que tenemos el juego base Que es la de Nathan Drake Bueno, pues eso es lo que trae Son monedas de estas para juegos para comprar cosméticos y demás Y el fin, ahora os voy a explicar también más cosas Sobre este juego, que a mí no me convence Y vamos a ver con la edición más cara 60, que es el doble del juego base ¿Qué es lo que trae? Pues trae exactamente igual que el anterior Pero el B trae menos, vamos a ver cuánto trae exactamente Creo que trae 2 o 3.000 G Coins Aquí trae 6.000, ¿vale? Trae también 20.000 BP El evento para el mapa Bikendi Y el juego base y la skin exclusiva El otro, este son 6.000 Y el otro, si no recuerdo, eran 2 o 3.000 Vamos a verlo sobre la marcha Eran 2.300 Vale, 2.300 el otro tiene pues más del doble de moneda del propio juego Diferencias serían 10 euros, 10 dólares más ¿Opidión de este juego? De este juego, perdón Pues simplemente es que es como Fortnite, ¿vale? Y lo que pasa es que cuando tú subes de nivel Consigues una serie de cajas Una serie de suministros Tienes que pagar Sí, tienes que pagar por eso Sí, 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 tienes que pagar Es decir, los skins y demás Tendrás que pagar Con la propia moneda del juego Como si fuese pavo Para desbloquearlo Después que tú hayas pagado por el juego Tienes también que volver a pagar para los skins Que es una cosa absurda Pagar y pagar otra vez Yo dejé el juego por el mismo motivo Que os estoy explicando Tengo 4 o 5 paquetes de suministros sin abrir Necesito una llave Que me cuesta varios euros Y paso de abrir esa caja pagando dinero Que ya he pagado el juego en PC Con lo cual, cero totalmente en este sentido Llega en un punto en que es un clon muy parecido H1Z1 es prácticamente muy 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 parecido Fortnite es el rey actualmente También tenemos el de Black Ops 4 El juego, ya sabéis El Battle Royale Que es de pago Y tiene La ventaja es que Abre los suministros totalmente gratis Aquí hay que pagar Sí, aquí hay que pagar Hay que pagar dos veces Uno por los suministros Y otro exactamente por el juego En el Black Ops 4, por ejemplo El Battle Royale solamente por el juego Y se van abriendo Pues los suministros Los pases de batalla también son gratis En general, el contenido es gratis Simplemente tienes que subir Como en Fortnite, el nivel Y te va dando las cosas En este caso es contrario Paga dos veces Y sobre todo este Que tiene más monedas Evidentemente aquí puedes Pues canjear bastantes cosas Pero vamos 30€ por el juego base Después te tienes que gastar más dinero Si tú quieres más skin Con lo cual no merece la pena Y llega en un punto tarde Para Playstation 4 Para mí llega muy tarde Muy tarde Y habiendo competencia directa H1Z1 Que no tengo que pagar nada Desde un principio Si yo quiero skin O pase batalla Pues mira Pago si yo quiero Como en Fortnite Pero que me pague Que tenga que pagar doble Por el juego Y por lo que incluye dentro No No La política mal Y evidentemente Yo creo que va a ser Un poco Bastante El fracaso Que va a tener este juego Cuando llegue a Playstation 4 El mes que viene No sé si Que opináis ustedes Poned en los comentarios Yo en principio No lo había tocado Ni con un palo Lo tengo en PC Pero odio Ese sistema De pagar otra vez Después del juego Por abrir Un paquete de sumerizos Que he conseguido Subiendo el nivel Del personaje Y no puedo Porque tengo que pagar más Con lo cual No me convence Nada Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Dejen su like Que ayuda bastante Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!